Te tengo lejos y no siento nada, ¿no? O sea, no, no te extraño, no, no, no siento, no sé si siente amor, no sé. Me dice, no, pues yo me quiero casar, yo me quiero casar contigo y yo le decía, pues es que yo no voy a viajar de tan lejos a venir a verte y es que, pues, entonces me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a trabajar, cabrón. ¿Trabajar con brujería? Con brujería, en la cual, pues, perdí una pierna, ¿no? Y le dije, sí, haz lo que tú quieras, no me interesa, ni me importa, ni creo en esas madres. Y este aparato me empezó a cortar la pierna, ya cuando empezó, cuando llegó en el hueso, fue un dolor, pues, tremendo. Ahí ya no, ya perdí el conocimiento y me veo mis huesos salidos, completamente salidos, mis pies parecían, yo los veía así como una viborita, así daban vueltas y vueltas. Yo traía unos converse blancos, pues ya eran rojos. ¿Quieres que te diga algo? Me dice, Diego, ¿qué pasó? Yo sí te trabajé a la buena para chingarte, dice. Yo sí te quise matar. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Good Grip Podcast y el día de hoy vamos a escuchar una historia muy impactante y, pues, aquí les presento a mi amigo Gio Doble G. ¿Qué onda, Good Grip? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por haber estado, bueno, por recibirme en tu espacio y la verdad que para mí es un honor porque, este, pues, yo te admiro muchísimo, ¿no? Gracias. Te sigo desde años, años y, este, de hecho, algo de lo que platico yo, me ayudó muchísimo tus videos salir de estos problemas, ¿no? Que ahora vamos a platicar. Bueno, pues, ¿todo empieza en qué año? Todo empieza, Gus Gris, este, en el año 2015 a finales. Este, yo conozco por las redes a una muchachita, este, de que es del pueblo de mi papá. Nosotros somos originales del estado de Oaxaca. Entonces, este, en la fiesta que ahí es el noviembre, este, regreso, este, quedamos de vernos, nos citamos y platicamos, ¿no? Entonces, este, ya empezamos, este, a platicar y quedamos de vernos en el baile y así, total. Pasó eso, este, pasaron los días y como yo me dedico a la música, entonces, este, por, no sé si buena o mala suerte, me sale una oportunidad. Esto ya era el mes de enero. Una oportunidad de ir a tocar con un grupo, pues, grande de la región del estado de Oaxaca. Entonces, este, para nosotros, los músicos, pues, es, es el sueño, ¿no? Que queremos crecer y la chingada. Entonces, este, regreso y, este, pues, ya nos empezamos a frecuentar más, pero yo sentía, no sé si te ha pasado esto de que vas, vas a un lugar, pero no te sientes tú. Como sea, empiezas como que a pensar, ¿qué hago aquí, cabrón? O sea, no, no, no soy yo, no, no me, no me siento a gusto, pero pues ya estoy aquí, no sé a qué chingos vine, pero ya estoy aquí. Entonces, ya llegué ahí, estuvimos, este, platicando con, con, con estos señores músicos. Resulta que, este, que quedo en el proyecto. Le aviso a la muchacha y me dice, ah, no, pues, vamos a tener ya más oportunidades de, de vernos. Y, este, pues, así quedó. Total que, este, pasaron los meses y, y yo no me sentía a gusto. O sea, de plano, no, no me sentía como que, yo le platicaba a la muchacha, oyes, este, pero, pues, ¿con qué fin quieres, este, hacer esta relación? Si, algo, no sé, ¿cuáles son tus ideas, no? Me dice, no, pues, yo me quiero casar. Yo me quiero casar contigo y, y yo. Y luego, luego, luego. Así, pues, y yo le decía, pues, es que yo no voy a viajar de tan lejos a, a, a venir a verte y es que, pues, o sea, los accidentes y cosas así, ¿no? Pues, total, este, que me dice, este, no, pues, es que yo, yo me quiero casar contigo ya. Ok, nada más, este, para esto su papá estaba en Estados Unidos. Resulta que, este, ya se llega a la clausura de, de la, de la escuela donde ella iba porque nos veíamos a escondidas en un pueblito que queda como a media hora de donde nosotros somos. Entonces, este, llega, este, la, la clausura y le digo, ¿sabes qué? Este, no me siento a gusto aquí, este, no hay dinero, no, no es mi, este, no es mi ambiente. Pues, yo, yo, desde chiquito, mis papás nos sacaron y, del pueblo, vinimos aquí a la ciudad y, pues, aquí radicamos, ya crecimos aquí, ¿no? Entonces, no me siento a gusto. Total, que, este, pues, esta persona me dice, ¿sabes qué, Karol? Este, no te vas a dejar así nomás porque tú te vas y los pinches músicos son así, que conocen a, a otra y se van, ¿no? Tú no vas a jugar conmigo, tú, este, tú me, tú te vas a ser responsable de lo que me dijiste, es que me prometiste esto y esto. Y le digo, pues, pues, sí, pero ya que regrese tu papá, ya que regrese tu papá, su, su papá regresaba el siguiente año, el 2010, y si, esto ya era el 2016, regresaba en el 2017. Y, pues, este, le digo, sí, yo regreso, o sea, vamos a seguir en contacto. Total, ya me vine de allá para acá, otra vez. Ya estuve aquí en la, este, tenemos un negocio familiar, ahí estuve en el negocio, en una tienda. Entonces, me mandaba mensaje, yo le decía, ¿sabes qué, este, piénsalo bien, como que no me siento, o sea, te tengo lejos y no siento nada, ¿no? O sea, no, no te extraño, no, no, no siento, no sé si sienta amor, no sé. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a trabajar, Karol. Entonces, todo esto viene con cuestiones de... Te lo voy a trabajar con brujería. Con brujería, en la cual, pues, perdí una pierna, ¿no? Entonces, me dice, ¿sabes qué, este? Pero yo te voy a trabajar. Y le dije, sí, haz lo que tú quieras, no me interesa, ni me importa, ni quiero en esas madres, sí. Total, que pasó el tiempo, Gus, y entonces, este, un mes de agosto, pasó un mes. Una mañana, mi rutina era siempre de que voy a la tienda, abro despacho, llega mi papá. ¿Es una tienda de abarrotes? De abarrotes, ajá, un negocio familiar y pequeño. Este, ya llegaba mi papá, él ya se quedaba, ya a partir de las 5 o 6 de la tarde, yo me bajaba, este, a comer, a bañarme y a subir a ensayar, ¿no? Esa era mi rutina, bajaba y a dormir. Y como siempre uso gorra, o sea, siempre he usado gorra, entonces, este, me ponía una gorra y así. Y una mañana me levanto, me pongo la gorra, me da comezón aquí, me pica la oreja. Me hago esto y me siento un cabello. Y daba tres vueltas, me acuerdo bien, que daba tres vueltas y terminaba enredado entre... ¿En el oído? En el oído. ¿En cuál oído? En este, en el izquierdo. En el izquierdo, sí. O sea, que se te enredaba así, como estilo, como el enier. Exactamente. Así como tenemos el audífono. Claro, entonces, eran tres vueltas, tres vueltas y terminaba enredado aquí. Estaba largo el cabello, era castaño, ¿no? No le puse atención, agarré y lo tiré. Ah, puse la gorra, no le dije a mi mamá. Me fui a la tienda, así normal. Pasaron tres días. Este, otra vez. O sea, un día antes, llego, lo mismo, a comer, me subo a ensayar, me bajo, me baño y me acuesto a dormir. Me levanto, me pongo la gorra, vuelvo a sentir el que me pica algo aquí. Agarro el cabello y otra vez, tres vueltas, cabrón, y terminaba enredado acá, entre mi cabello. Me lo jalé y ahí ya se me hizo raro. Igual, mismo color, mismo tamaño. Era el mismo cabello. O sea, no el mismo que tiraste, o sea, uno similar. Pues yo juraría que era el mismo, o sea, yo lo veía igual. O sea, yo decía, bueno, total que lo tiré, ¿no? Ya para esto le comenta a mi mamá, ¿sabes qué? Oye, me está pasando esto. No sé si sea cierto. Para esto, pues ya me dice, para la otra que te pase, lo guardas y ya vemos qué es, ¿no? Entonces, ya me voy a la tienda. Y para este tiempo donde yo estuve en el pueblo, que fueron seis meses, yo tuve una única amiga, ¿no? Entonces, este, esta amiga, este, pues me platicaba, ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? No, pues bien. No, pues échale ganas y así. Este, y un día me mandó un mensaje. Oye, es que crees que... ¿Qué pasó? Le digo, este, pues, ¿qué crees que mi abuelita se dedica a hacer maldades, no? Hacer, este, brujería. Y, este, yo un día la fui a visitar y vi tu fotografía ahí en un cuarto donde ellos hacen su desmadre, ¿no? Estaba tu foto, la foto de esta muchacha, enredado con cintas rojas y un chingo de animales muertos y veladoras y hierbas, dice, cuánta madre. Se veía, pues, muy macabro eso, dice. Y dice, no sé con qué intenciones lo esté haciendo. Si hacerte mal, hacerte bien, no sé, güey. Lo único que sí te pido que, pues, vayas y te hagas una limpia nada más. No, nada más ve y hazte una limpia y ya. Y yo le decía, no, pues, yo no creo en esas madres. Yo, o sea, de plano yo no. Digo, tú estás loca, le digo, no, ¿cómo crees? Por Dios santo, dice, es más, yo te lo pago, dice. Dime en dónde te puedo depositar, vos, dime cómo. Y yo, yo te lo pago. ¿Cuándo regresas para el pueblo? Y vamos, nada más una limpia y es tolo. No quiero que te pase nada. Bueno, total que nos dejimos de palabras, ¿no? No, le digo, no, tú estás loca, ¿no? ¿Cómo crees? Yo no creo en eso y no creo que sea capaz esta mujer de andar haciendo cosas, cabrón, ¿no? Mira, bueno, total, ok, está bien, solo cuídate, me dice. Va, pues. Pasaron de la primera vez que apareció el cabello, al tercer día apareció, a la semana, a la semana aparece, este, otra vez lo mismo, ¿no? Voy a la tienda, regreso, este, me baño y, total, la misma rutina del diario. Regreso a la casa, este, perdón, este, amanece, me pongo la gorra y ya para esto voy a la cocina de mi mamá a desayunar. Este, me empieza a dar comezón aquí, otra vez. Entonces yo logro agarrar el cabello y me dice, y le digo a mi mamá, y le digo, mira, mira, este, aquí lo tengo, mira, checa, checa. Y le hago así y tres vueltas otra vez y terminaba enredado, lo jalaba así y se sentía, pues, que venía enredado. Y le digo, mira, aquí está. Y, pero, para esto me entró coraje, o sea, me entró así un coraje raro. Yo agarré y lo aventé, pero sí lo vio mi mamá. Mi mamá se voltea para buscar un recipiente para echarlo y me dice, ¿dónde está? Le digo, ya lo tiré, le digo, no sé dónde se fue, lo buscamos, no lo encontramos, no lo encontramos. O sea, yo vi que cayó en el piso, no lo encontramos. Total, me dice mi mamá, creo que te están haciendo algo, pero quién sabe qué será, ¿no? Y yo le dije, no, yo no creo en eso, yo, la verdad, son tonterías, pues, ¿no? Entonces, ya voy a la tienda otra vez. Para esto ya empiezo a sentir una desesperación. O sea, empiezo a sentir como que, híjoles, ¿qué estará haciendo? ¿Dónde estará? La chava. La muchacha, sí. Le mando un mensaje y no me contesta, cabrón. No, yo tengo que ir a verla ahorita porque necesito verla, pues. Pero yo decía, no, pero, pero no. Haz de cuenta como si hubiera otro Giovanni y me dijera, no, la estás cagando, cabrón. O sea, ¿cómo, cómo haces? Y, pero, pues, otro dijera, no, es que sí necesito ir. Así me sentía yo. Entonces, para esto, este, me manda un mensaje. Oyes, ¿cómo estás? No, pues, bien. Ocupo verte mañana. Sí, sin problema, yo voy mañana. Ok. O sea, viajar de aquí de la ciudad hasta Oaxaca. No, así de la nada decir, sí, güey, ahí como si estuviera a la vuelta de la esquina. Y, este, saco mi boleto, voy, pero todo el camino voy pensando, ¿qué estoy haciendo? O sea, dejé el negocio tirado, no lo abrí, no le avisé ni mis papás, y ya voy en camino. O sea, ¿qué chingados estoy? ¿Para dónde voy? Pues, o sea, bueno, pues ya voy. Cada que llegaba al lugar donde nos veíamos, en una placita, este, yo siempre me hacía esa pregunta de que, ¿qué hago aquí? O sea, yo no debería de estar aquí, yo tengo que estar allá con mi familia, tengo que estar tocando, o sea, llegué a cancelar tocadas, llegué a decirle a los compañeros de que, hoy no puedo, me siento mal, con tal de verla, ¿no? Pero yo dentro de mí sabía que eso estaba mal, pero lo estaba haciendo, o sea, no tenía como que ese control. Entonces, cuando yo veía que la muchacha daba la vuelta, ¿no? De la esquina, entrando a la plaza, todo era color de rosa, todo era, se me iba todo, todo. Nomás veía que se iba, cruzaba esa esquina, se iba, y regresaba a la realidad. Entonces, ¿qué hago aquí? O sea, eso, pues, me empecé a sentir así. Total que, este, me dice, regresa, regreso a verla, lo mismo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Me armé de valor y dije, ¿sabes qué? No, no creo que sea amoresto, no creo que estemos bien. ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo mejor así, cada quien por su lado, ¿no? No, dice, tú no te vas a ir, tú te vas a quedar porque te vas a quedar, porque yo lo digo, y vete y vas a regresar. Bueno, total que regresaba y otra vez me mandaba mensajes, ahí iba yo otra vez así. Me mandaba mensajes esta muchacha, mi amiga, me decía, límpiate, no te vaya a pasar algo en el camino, no te vaya. Muchos dicen, allá en el pueblo o por aquí en la ciudad también, que te amarran y no vives feliz, no es lo que tienes que vivir. Dicen, yo no quiero eso para ti, que después te estés como pinches perros y gatos y no estés feliz, caro, ¿no? Entonces, este, un día, ya esto para esto, ya habíamos quedado que yo iba a regresar en el 15 de enero del 2017, ya era diciembre, este, le digo, ya, pues ya falta poquito, yo regreso a hablar con tu papá, con mis papás, ya lo hacemos más formal y ya nos casamos, ¿no? Y este, yo no sabía que este, esta muchacha tenía un, un novio que se había ido para Estados Unidos, este, y se corría el rumor que ya se iba a regresar, que este, que tenía una casota, que tenía unos carrazos, hasta ahí, ¿no? Entonces, me dice este, un día de la nada, ¿sabes qué? Ocupo que regreses, era un 14 de diciembre, que regreses porque me siento mal y le digo, no, yo no puedo, no puedo regresar, le digo, ya falta un mes, pues ya en un mes yo regreso y pues ya que tanto es, no, yo ocupo que regreses, caro, y total que así me estuvo todo el día, llegó la noche, me dice, ¿sabes qué? Este, te voy a decir la neta, yo me siento mal, me hicieron brujería y ya estoy bien mal, ya, ya me voy a morir, no, este, y pues yo quería despedirme de ti, me dice, y pues yo me, así me entró la, la preocupación, y ya voy y le platico a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Este, esta muchacha me dice esto, no, dice, no vaya, ya estás, o sea, si ya quedas en un mes, y aparte te veo que estás dudando un chingo, y pues, o sea, se dice ya por el rumbo, no sé, es por aquí, que si dudas mucho en ir a algún lugar, pues yo así le dije, mamá, ¿sabes qué? no voy a ir, y amaneció, no sé qué pasó, que le dije, ¿sabes qué? Otra regreso, yo cuando me vi, ya estaba en la terminal, sacando mi boleto, después, cuando, ahora sí que me acuerdo, ya voy en el camino, regreso al pueblo, donde, en la placita, donde nos veíamos, llego y bajo, y digo, no, pues yo me imaginaba lo peor, ¿no? así, de que no, pues estar bien mal, caro, no sé, me asomo, y la veo con sus amigas, contenta, pues, feliz, normal, y yo le dije, oye, no que, sí, caro, no que ya te estabas muriendo, y me dice, no, yo nada más te mentí, para que vinieras, entonces, aquí ya es donde, empieza lo, lo macabro, ¿no? que este, yo siento que, nos damos un abrazo, me mete la mano, abajo de la camisa, y, y en la sección, la espalda, me hace esto así, pero, sentí como, no sé si él traía un líquido, un algo, no sé, pero a mí me dio escalofríos, me dio así como, raro, sentí, desde ese momento, yo, yo la vi, y me sentí yo, o sea, ya me sentí normal, digo, o sea, ahora no siento nada al verte, pues, no, te veo, y, no siento como las otras veces que te veía que entrabas, y, a la madre, ¿no? y, una chulada, y la ching, otra no, me siento normal, total que, me dice, vamos a dar la vuelta, y yo le dije, pues, vamos, ¿no? Empezamos a, pasaron las horas, empezamos a discutir, ¿sabes qué? le digo, no me siento bien, tú vete por tu lado, y yo me regreso, eh, para esto, yo siempre, cuando iba a verla, iba, viajaba de aquí para allá, terminaba de, las horas de, de que nos veíamos, me regresaba al pueblo, con mis abuelitos, hasta el otro día temprano, viajaba yo para acá, pues, ¿sabes? no sé qué pasó, que ahí me di luego, luego la vuelta, ya era a las 7, la, sí, como las 6, 7 de la noche, digo, que hay que aclarar, es en Ciudad de México, ajá, ajá, sí, claro, Ciudad de México, sí, cierto, entonces, este, eh, regreso, este, a la terminal, en Guajua, Pandelón, este, y pido un boleto, ¿no? este, y me dice la señora, la que tendía ahí, este, le digo este, denme un boleto para, no sé, el que salga a las 12, o una de la mañana, no sé por qué yo quiero llegar, ya casi amaneciendo aquí, porque pues, pues la ciudad no era muy segura, que digamos, entonces este, tenía miedo que pues me asaltaran, y cosas así, este, me dice, ¿qué crees, Chau, que este, que el de las 12, ya vas llenísimo, a menos que te quieras ir parado, sale uno a las 8, parece que me dijo, 8, 9, por ahí, ahí se va vacío, dice, si te quieres ir en ese, este, el de las 12, a menos que te hayas parado, y dije, no, pues viajar de noche parado, no hombre, le digo, entonces, pues ya déme ese, el de las 8, las 9, este, ya me da, pues ya, me subo al autobús, ahí vengo de regreso, justo cuando venimos ya saliendo, ya entrando a carretera, me vienen los recuerdos, así como de que, ah no, pues por este lado, fui a tocar una vez, por este lado queda un pueblito, y empiezo a recordar, así como, como, como de película, no, así bien chistoso, cuando estoy recordando esto, Gus Grie, este, empiezo a sentir, mis pies, cansados, como si, hubieras corrido, mucho, mucho y, hasta, así hormigueos, así feo, pues, y yo dije, chinga que tienen mis pies, me pegó el frío, yo dije, no, ya es noche, me pegó el frío, quién sabe, entonces, este, hago esto así, y me siento que, que se moja aquí, y se moja acá, y volteo así hacia arriba, y dijo, pues se está tirando el agua, que chingados, y no, pues nada, y me toco aquí, y estaba llorando, o sea, me estaban lagrimeando sus ojos, sin, así de la nada, saco mi teléfono, me acuerdo que tenía el 17% de pila, entonces, este, voy a escuchar música, para distraerme, no, pero no me dieron ganas tampoco, entonces, mejor desconecté, dije, vaya a pasar algo en el camino, este, pues, como le marco a mi familia, y así, total que ya, ya este, ya viajamos, ya, ya llegué hasta, aquí ya entrando al Estado de México, este, le digo al chofer, le digo, me puede bajar, nosotros nos bajamos ahí, no, en la caseta vieja, le dicen, este, me puede dejar ahí, este, no, dice, solamente en cárcel, o hasta tapo, dice, porque ahí otra, pues está peligroso, entonces, no hacemos paradas ahí, y dije, hijo de su madre, entonces, aquí voy hasta tapo, le digo, entonces, bájeme ahí en cárcel, este, pues ya agarro un taxi, de regreso, ya debajo, este, ahí en cárcel, me paso corriendo el puente peatonal, para el otro lado de la carretera, ahora de regreso, y veo que, este, así como voy bajando la escalera, está una urban, ¿no?, una combi, una urban, bajo, y veo que me asumo, y el chofer está, está dormido, está ahí, y dije, pues está bien oscuro aquí, pues me paro atrás de esta combi, ¿para esto qué hora era? Eran las tres de la mañana, tres y cuarto de la mañana, ajá, entonces, este, me paro así, y digo, este, pues ya si viene alguien, y me hace algo, le toco, ¿no?, a ver qué chingados, y a ver qué hacemos, ¡ábrame! Ajá, y entonces, este, ya, pues bajo, y ahí me quedo, y este, ¿qué te parece? no sé, luego, luego estaba la banqueta, 30, 60 centímetros de la banqueta, estaba yo ahí parado, este, entonces, veo a, hacia mi derecha, este, no sé a cuántos metros, 200 metros, 100 metros, algo así, un coche, pero aceleraba, y le decía, aceleraba, y se paraba, y así, no le puse atención, y yo le hacía, pues señas a los taxistas, no se paraba a nadie, no sé si por qué, pues yo también iba todo de negro, y este, y, y pensarían que los iba a saltar, y pues siempre usaba gorra, pues, entonces, este, volteo a mi derecha, así como volteo, oh, pero para esto, antes de esto, este, algo me decía, de que hace esto, camina hacia allá, y vete, más hacia la carretera, o sea, como que hace esto, y del lado de la combi, estabas como, estabas como atrás de la combi, atrás de la combi, atrás de la combi, agarrando a ver quién te podía levantar, exacto, y el de la combi, a qué horas empiezan a elaborar esos cabrones, pues yo creo que estaría esperando turno, como a las 4 o 5 de la mañana, sí, con la gente que chambea, ajá, sí, entonces tú estabas atrás prácticamente, pues esperando y, sí, que me dio un taxi pues, entonces, pero algo me decía, ¿sabes exactamente la calle? Sí, 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 es aquí sobre la Zaragoza, digamos ahí, entonces, para los que somos de aquí, de la ciudad, no sé, entonces, total que algo me decía, camina más hacia la avenida, y vete para acá, algo me decía, yo dije, pues si camino así, pues me van a atropellar, pues voy más al centro de la avenida, bueno, me quedé así, volteo a mi derecha, escucho un acelerón así, pero machín, dos, tres segundos, volteo, y ya tenía yo el carro aquí, entonces, no sé cómo me volteé, me acomodé mi espalda, al medallón de la combi, este, y me agarró de frente, te atropelló, me impacta así, o sea, te impacta y, y te prensa con la combi, o sea, choca la combi también, sí, ajá, sí, a los dos así, así, está parado, tú se hace acá, estás como que entre la banqueta y, y el, y atrás de la combi, sí, se llama, ¿cómo se llama? el acotamiento, ajá, exacto, y él te empuja y chocas tú con la combi, con la combi, así, entonces, quedé entre la combi, y prensado, prensado, no quedé, porque del golpe, rebotó, como metro y medio, más o menos rebotó, yo todavía, este, ahí, para eso, así como me impacta, se me va toda la onda, ándale, exacto, volteo y, ya cuando me di cuenta, ya lo tenía así, entonces, rebota el chavo y lo veo de frente, o sea, lo veo así, pero, no sé qué pasa en ese momento, que todo lo veía yo en cámara lenta, o sea, yo veía vidrio por vidrio, que se venía cayendo, volteaba la avenida, veía el carro que iba despacito, despacito, ¿no? Entonces, volteo a ver al chavo y empieza a hacer esto así, de que, se agarraba la cabeza, que ya lo tropegué así, ajá, o del golpe, no sé, se pegó también, yo creo, entonces, y, todo en slow motion, sí, exacto, entonces, ajá, todo, o sea, mal, ¿no? Y, y yo seguía parado, entonces, haz de cuenta que, este, empiezo a sentir como me voy hacia la izquierda, hacia la derecha, atrás de mí seguía la combi, pegado estaba yo, no sé, ahí es lo que, no, no entiendo hasta el día de hoy, alguien me abraza, no siento que me mete las manos, me hace esto así, y me acuesta, o sea, me acuesta, y, y mi cabeza iba a caer, así de, de madrazo, saca las manos, y hace esto, siento que hace esto, y este, y me acomodan las manos aquí en la cabeza, y me acuesta bien, entonces el chavo este, yo volteé a ver al chavo, y me mira, abre la puerta, exactamente quién fue esa persona que hizo eso, no sé, nunca lo vi, nunca lo vi, o sea, por más que lo buscaba yo, le hacía así, para agarrarle la mano, pero todo eso en cámara lenta, eso en cámara lenta, yo nunca, yo nunca vi quién pudo entrar entre la combi, así fue un flash, y acostarte para que no te veas el drama brazo, ajá, no supe, o sea, entonces volteó a ver al chavo este, y este, y abre la puerta, y me mira, y acomoda la llanta, y me lo quiere pasar encima otra vez, entonces, ¿para qué? no sé, pues bueno, dicen que este, pues que para los que atropellan a alguien, pues es más fácil, pues sí, que darle fin a mantenerlo, ¿no? Claro. Entonces este, sale más barato, dicen, se escucha más, Pero pues dicen que es así, ¿no? Entonces yo, yo me imagino que era eso, entonces, este, este chavo, pues me mira, prende el carro, lo echa a andar, y ahí viene eso, y yo nada más veía que ahí venía, no sé qué tanto, qué te parece, unos 60 centímetros, 30 centímetros, antes de impactarme el carro, hizo el alto total, se apagó por completo, se amarró, no sé qué pasó, y ya no dio pa' más, el chavo este, abre la puerta, se echa a correr, la persona esta que me estaba agarrando la cabeza, saca la mano, y me acaricia tres veces la frente así, yo lo sentía, pero no lo veía, ya no, ya no sentí más, para esto, ¡pum! regresa todo a la normalidad, me caen los vidrios así, ya empiezo a escuchar, y digo, a la madre, tuvo fuerte el chingadazo, dije este, sota me paro, porque yo no sentía dolor, no sentía este, sí sentía como un hormigón muy fuerte, pero, como si me estuvieran quemando, pero no era dolor, entonces dije, a la madre, me paro y ya, a ver qué pasa, entonces ya dije, me voy a parar, voy a alzar la cabeza, no, pues ya no tenía fuerzas en la cintura, y, y me veo, mis huesos salidos, completamente salidos, mis pies parecían, yo, yo los veía así como una viborita, así daban vueltas y vueltas, yo traía unos converse blancos, pues ya eran rojos, entonces este, le hago esto en el piso, y siento sangre, ¿no? este, para esto, y, no sé, me hago esto, o sea, veo y me espanto, y empiezo a gritar, empiezo a gritar, vuelvo a ver hacia enfrente, así como estaba acostado, al lado donde estaba el árbol, un arbolito este, donde está la banqueta, y había como cinco personas, y de estas cinco personas, había una niñita como de dos, tres años, que la traía cargando un señor, esta niñita, tenía, se le veía como el flash del teléfono, una luz blanca, así, y con la otra mano me hacía así, me hacía así, me hacía así, como que me quería agarrar, no sé, pero yo le decía, pues que le marcaron a una ambulancia, ¿no? o sea, pues me estoy muriendo, necesito que me atiendan ahorita mismo, ahí siento que no sentías tus piernas, nomás los brazos, nomás los brazos, sí, entonces, este, empezó como que empecé a sentir un poco el dolor, un poco el dolor, y de la nada, ya no sentía nada, 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 entonces, nada más sentía esta parte de acá, pero yo sentía clarito que esta ya no existía, que estoy poco a poco, y tú ya me estoy muriendo, ah, sí, entonces, este, hago esto en el piso y siento sangre, y pues somos religiosos, ¿no? entonces, este, o somos creyentes, no sé, este, hago una oración, entonces, que, pues que no me permitiera morir ahí, que me, lo que me pasara en el hospital, pero que me permitiera regresar a mi casa, y ahí morirme tranquilo, porque ahí es donde tenía yo que regresar, según, eso era lo que yo pedía, no sé quién me escuchó, no sé qué pasó ahí, cuando termino de hacer la oración, bum, regresa el dolor, o sea, ah, nada más me siento y me puedo mover, regresa el dolor, y me di cuenta que no, no, yo no voy a morir aquí, entonces, ya llega un policía, me empieza a atender, le habla una ambulancia, llega la ambulancia, llegan los paramédicos, y me dicen, híjoles, si está grave el muchacho, dice, a ver si, a ver si se salva, ¿no? este, ¿cuántos años tienes? yo iba a cumplir 20, entonces, ¿sabes qué dice? te vamos a, ¿cómo se dice? canalizar, te vamos a, a estabilizar, bueno, acomodar los huesos, no, todo eso, te vamos a subir a, a la camilla, ¿no? cuando me hacen esto, me acomodan la pierna, este, izquierda, bum, truena, pero sí, sí puedo mover los dedos, y cuando me truena la pierna derecha, ya no la siento, ya no sentía nada, entonces, en ese mismo momento así, o sea, no sé si eso me ayudó, yo dije, ¿sabes qué? yo quiero que me corten las dos piernas, o sea, yo quiero que, no quiero sentir dolor, y quiero que me inyecten, y ya no quiero despertar, pero lo que quiero es que, me corten las dos piernas, pero sin saber, dormido completamente, ok, yo le decía eso a los paramédicos, ya le había yo marcado a mis papás, porque tenía del 17% que tenía, ya nada más me quedaba el 7%, me dio chance de hablarle a mis papás, ¿sabes qué? pues me atropellaron, y estoy aquí tirado, ¿no? ¿Cuándo le hablaste? ¿Dónde estabas cuando le hablaste? No, yo ya estaba acostado en el piso, saqué mi teléfono y gritando, y yo tenía esos audios, y no, se escuchaban horribles, entonces, cuando gritabas que ayuda, sí, sí, todavía saqué mi teléfono, y le mandé un mensaje a esta muchacha, ¿sabes qué? me voy a morir, este, me atropellaron, ¿no? y gritaba re feo, y cuando yo ya pasó todo este desmadre, los escuché, no, no aguanté ni dos, tres segundos para escucharlos, los eliminé, entonces, este, llegan los paramédicos, me suben a la ambulancia, para esto veo que pasa mi papá a buscarme, y volteo a verlo, y al fondo seguían las personas paradas, pero no se movían, nada más no se movía para nada, nada más estaban quietecitos, me acuerdo bien que, nada más la única que se movía era la niña, que me estaba grabando, yo, o sea, pensaba que me estaba grabando, porque se veía como el flash de un teléfono, y me hacía así, me movía las manos, entonces, este, ya me llevan a la ambulancia, me llevan a un hospital, para esto ya eran las cuatro y cachito de la mañana, este, me llevan al hospital, pero, pues no, no me atienden, eran dos heridas abiertas, los doctores le decían a mi mamá, sabes que, pues, corten las dos piernas a su hijo, fírmele ya, o, mátenlo, para que lo quiere, ya no le va a servir, entonces, mi mamá decía, pues tan loco, como crees, yo creo que si se va a salvar mi hijo, no, dices que, mire, va a sufrir más, va a batallar más, este, es más dinero, no, dice, ya mejor sabe que, o, lo dormimos, ya que no despierte, o ya, para rápido, cortamosle los dos pies y ya, no, y pues, para que te digan eso, bueno, a que tu hijo le va a pasar eso, pues, no, vea, entonces, este, entre que andaban buscando que, a ver quién atendía, a quién no, pues para esto, entonces, ya eran las cinco de la mañana, las seis de la mañana, las siete, las diez de la mañana, y con dos heridas abiertas, me estaba desangrando, empiezo, este, ya eran las doce, hasta las doce, pierdo el conocimiento, o sea, ya me desmayo, y, para esto entra un familiar por mi ropa, y alcanzo a ver, me dice, échale ganas, cabrón, no te vas a morir, échale ganas, entra un familiar por mi ropa, y volteo a ver, y se veían pedazos de carne, de, de lo que me había pasado, no, se lo lleva, no sé cuánto tiempo pasó, ya eran las tres, las cinco, hasta que entra una doctora, y me dice, sabes qué, ya se hizo tarde, no, y tú ya estás bien mal, necesitamos ahorita, que de urgente, así rápido, que te muevan a otro hospital, para que te atiendan, otra ya no hay, este, cirujanos, aquí ya no hay, entonces, necesitamos moverte rápido, hicieron varias llamadas, mis familiares, vueltos locos, buscando para dónde atenderme, total que este, no sé cómo esta doctora, consiguió el número de, de la Cruz Roja de, de Polanco, este, y me dicen, sabes qué, si lo aceptamos, pero por vía aérea, porque por vía terrestre, media hora, ya se va a desengrar, muchachos, se va a morir, media hora nomás tiene, para que lo atendamos, todos, lo ocupamos por, un helicóptero, entonces me dice, sí, sí, y piden el helicóptero, me pasan a, a la azotea, ya total que me suben, y ya el otro recuerdo, que tengo es, ya ir en el pasillo, del otro hospital, me dice un doctor, este, firma para la amputación, de tu pierna, y le dije, sí, 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 no sé qué hice ahí, le dije que sí, y yo para lo que yo escucho, y ya estando en quirófano, dice un doctor, este, sabes qué, dice este, ya no lo podemos anestesiar al muchacho, dice, porque, ya su cuerpo no creo que lo resista, este, sabes qué, me dice este, crees en Dios, pues, encomiéndate a él, y que te ayude, o te vamos a hacer todo lo posible, por salvarte, volteo a mi, a mi izquierda, y veo a un doctor, a una, a un doctor parado, con tubos así, volteo a este lado, otro doctor, y vuelto locos, para allá, para acá, me amarran este brazo parece, y me inyectan, dice vamos a inyectarle morfina, para el dolor, me inyectan, no sé qué cantidad de morfina, y me dice, pues, que sea lo que Dios diga, dice, sacaron un aparato, yo lo pude ver, y este aparato me empezó a cortar, la pierna, ya cuando empezó, cuando llegó en el hueso, fue un dolor, pues, tremendo, ahí ya no, ya perdí el conocimiento, pero que era como una tipo sierra, como una sierra, y se escuchaba, sierra de, para, no era como, la que usan los carniceros, para cortar, así la carne, como un tipo, un soso, ajá, una caradora, sí, ándale, y este, y se escuchaba, tiki tiki tiki, tiki tiki, o sea, esos soniditos, todavía los tengo bien presentes, no, entonces, pasa que, que me cortan, llega el hueso, ya no aguanto el dolor, ya este, ya es mucho, pierdo el conocimiento, pum, eh, pero alcanzaste a ver cómo cortaban, o solamente el sonido, no, alcancé a ver cómo cortaban, o sea, podía yo ver cómo, tu pierna, mi pierna ya fuera de mi cuerpo, o sea, se podía ver, entonces, este, eh, ya pierdo el conocimiento, la persona, el doctor que tenía los tubos, era para entubarme, para meterme oxígeno, este, despierto un, esto fue, eh, la madrugada, yo creo ya del 17 de, de diciembre, despierto un 25, caí en coma, creo, entonces, este, despierto un 25 de diciembre, y eso porque la, las doctoras, las enfermeras que me cuidaban, decían, ah, pues no te vi ayer, felicidades, porque fue 24 de diciembre, hoy es 25, dije, chinga, pues apenas, me acuerdo que fue ayer, esto eres mal, total que estaba yo, ¿cómo te había pasado? ya había pasado, que como unos 8 días, o sea, que tú te fuiste, y al regreso era un 18 por ahí, no, el 17 tenía que regresar a mi casa, ok, no, perdón, el 16 de diciembre me pasó esto, el 16, entonces ya es, o sea, ya pasó, ¿cuántos días ya había pasado? sí, casi 8 días, entonces, este, total que este, despierto entubado, un tubo, me llegué hasta el pulmón, 8 tubos metidos acá, fierros por todos lados, un tubo en medio de la espalda, este, por todos lados veía yo tubos, entonces este, y me tenían amarrado, y ya le, le hago señas a la, a la enfermera que me cuidaba, le digo este, ¿por qué me tenían amarrado así, no? y ya me, me dice, ¿sí me escuchas? le digo sí, no, pues es que lo que pasa es que hay veces que las personas despiertan, y no se soportan ver ya sin una parte, pues se vuelven locos, y se empiezan a arrancar los tubos, y pues no, entonces, pues esperamos a que se tranquilice, ¿no? que lo asimilen, y le digo no, yo le escribía en un papel, este, me siento bien, pues yo, de hecho, digo, yo pensé que me iba a cortar los dos pies, yo así lo pedí, le dije, este, y pues despierto y veo uno, paps, todo bien, ¿no? no sé cuánto tiempo pasa, no sé si días, horas, minutos, segundos, pierdo el conocimiento, y en la habitación en donde, en terapia intensiva, entra una persona grandísima, grande, grande, no, no le veía yo su cara, pero era una persona muy grande, o sea, este, entra y se para al lado de mi cama, y empieza a decir, te dejé vivir cinco años, en cinco años nos volvemos a ver, me dice, y yo le quería contestar, entonces, no podía yo contestarle, o sea, no podía hablar, pero me miraba, y me hacía muchas señas, así, y lo que me acuerdo que me dijo, que o sea, cinco años, en cinco años nos volvemos a ver, me dice, sale y se va, para esto, como que despierto, y mi cabeza estaba justo en la dirección, en donde estaba él parado, entonces, y, y, fue sueño, no, ajá, exactamente, no, dices, después otra vez vuelvo a perder el conocimiento, no sé qué pasa, este, que, que alcanzo en mi cama, en donde, en mi habitación, es un cuarto pequeño, no, pero yo veía muchísima gente, mucha gente, o sea, un montoncísimo de gente, que oraba por mí, mi hermano, lo veía clarito, que lloraba por mí, mi hermana, lo veía clarita, que estaba llorando, llorando por mí, este, mis papás, una bola de gente, o sea, un sinfín de gente, es que estaba según alrededor mío, y aquí pasa algo muy curioso, que lo tengo muy presente, que, justo así como voy viendo a la gente así, en un rinconcito veo una, una niña, como, como una niña sentada, de, llorando muy triste, no, de cabello largo, no, y así, lloraba muy triste, pero me llamó mucho la atención, según, quién era, total, que seguí viendo, viendo a la gente, este, abría yo los ojos, no había nadie, y cerraban los ojos, y los escuchaba ahí, así como nos estamos escuchando ahorita, así clarito, total, que, ya me dan de, de alta, no, de, este, para esto, de veras, los doctores, pasaron, y me dijeron, sabes que este, en 20 minutos, te vamos a desconectar, arcao, ya a ti te mantiene, vivo las máquinas, y en 20 minutos, tus papás, se van a pasar, a despedir de ti, ya es un hecho, ya no te hacen nada, las medicinas, y esto, total, que este, le salieron a avisar, a mis papás, que en 20 minutos, vamos a desconectar, a su hijo, porque ya, ya se va a morir, no, ya no, ya no podemos hacer más por él, no reacciona su cuerpo, este, pues mis papás, pues mal, no, este, mi papá ya había mandado a arreglar su camioneta, para llevarme ahí, según, de regreso, entonces, este, no sé, yo escucho esto, y ya que me dicen, sabes que este, te vas a morir, y no sé qué pasó, que, que, que de repente le empecé, empecé a meter aire, empecé a meter aire por las máquinas estas, y este, y me recuperé, se desinflamaron mis pulmones, me desentubaron, me volvieron a conectar más medicinas, total que ya, me, me pasaron a piso, conocía a otros compitas ahí, de dolor, entonces, este, ya este, y una madrugada, yo no podía dormir en el hospital, me dice la muchacha, sabes que este, eh, sabes que tú no sirves para nada, o sea, eres un monstruo, ya nada más te vas a arrastrar, no sé, no eres un hombre ya, no eres una persona normal, quieres que te diga algo, me dice, le digo, qué pasó, yo sí te trabajé a la buena para chingarte, dice, yo sí te quise matar, yo sí te trabajé bien, sabes por qué, porque ya no te quería, dice, o sea, yo tenía otro noviecillo, que pues venía de Estados Unidos, y tenía casa, y esto, yo me voy a ir con él, no contigo, le digo, pues nada más me lo hubieras dicho, le digo, no había tanto desmadre, ¿no? es que a lo mejor te trabajó para jalarte, sí, para tenerte, y después ya que te tuvo, exacto, ya que se vaya la chingada, pero ni madre, no es mío, no va a ser de nadie, exacto, sí, sí, me marca mi amiga, y me dice llorando, te dije, te dije que te fueras a limpiar, ve lo que te pasó, dice, ve, mira, te lo dije, porque yo había visto todo el desmadre, y tal cual, así como lo dijiste, me dijo la muchacha, ¿sabes qué? Si no eres mío, no eres de nadie, no vas a ser de nadie, así me lo dijo, entonces, y yo dije, ¿sabes qué? Mira, si un carro, si tu brujería, si las operaciones, tantas cosas, no me mataron, pues menos tus palabras, ¿no? Pero eso sí, yo le decía, si a mí me llega a pasar, este, yo me recupero, y yo voy sobre de ti, entonces, esa era mi idea, ¿no? De que, recuperarme, bien, ir, y hacerle lo mismo, y después matarme, esa era mi idea, así todos los días la pensaba, todos los días eso era. ¿Por qué matarte? No sé, o sea, no sé por qué matarme, o sea, ¿Tú querías hacer una brujería, yo también? No, yo quería ir y arrancar, arrancarle con mis propias manos, una parte, para que sintiera lo que se siente, y que te arranquen una parte de ti, yo no, o sea, brujería no, yo lo que quería era hacerlo con mis manos, entonces, total que, este, pues ya me dan de alta, llego a mi cuarto, llego a mi casa, este, por suerte, pues este, tengo muchos amigos músicos, que por cierto, un saludito ahí para ellos, este, muchos amigos, este, pues me visitan, ¿no? me visitan todo el día, todo el día, van y llevan, me platicaban, ¿no? Y no, pues échale ganas, échale ganas, sí, este, entonces, llega una muchachita a visitarme, entonces, este, una, una persona llega a visitarme, y, pues, veo que es la misma que yo vi, cuando, cuando veía mucha gente, en mi alrededor, en, en el hospital, en el fondo, una persona llorando, sentada, una muchachita, y, pues hoy en día, gracias a Dios, es mi esposa, ¿no? Y yo dije, oye, yo a ti te vi en un sueño, le digo, no sé, yo te llegué a ver a ti, estabas llorando, eres la misma que yo vi ahí, le digo, este, entonces, total que, este, llegan mis visitas, ¿no? Los amigos, todos, ¿no? Un día, en mi cama, este, me pusieron los doctores, porque yo llegué con el hueso descubierto, todavía, tenía que hacerme más cirugías, y, y más, más procedimientos para taparme las heridas, me pusieron, este, un pabellón de esos, para los mosquitos, taparme del polvo, entonces, de por sí ya encerrado en el cuarto, y, y encerrado en la cama, así, para que no te entraba el polvo, ¿no? Y así, entonces, un día, este, pues estoy, no podía yo dormir, este, ya me estaba quedando entredormido, así de eso, que, sí, ya te estás quedando dormido, ¿no? Entonces, este, entra otra vez esta persona, el señor alto, alto, sí, negro, así, grande, grande, era un ropero, yo le decía, está bien grandísimo, y hasta se escuchaba como, pisaba así fuerte, entra y se para, pero por el pabellón, yo no le podía ver, este, la cara, y me dice, ya llegaste a tu casa, como tal como lo querías, cinco años, y nos volvemos a ver, me decía, y yo le decía, y yo le trataba de contestarle, decía, que, quién era, o qué, o qué quería, ¿no? y me decía, cinco años regreso, cinco años nos volvemos a ver, me dice, se daba la vuelta, y se escuchaba como, como se salía y se iba, y volvía yo a abrir los ojos, y otra vez mi cabeza, donde estaba, esa, esa persona, eh, para esto llega un vecino, y, que se dedica a la santería, y me dice, este, eh, oye, este, y tenemos la tiendita, ¿no? entonces iba a comprar ahí, oiga señora, este, usted tiene este, a su hijo que está mal, ¿no? ¿Por qué no lo trae un diálogo, ya este? Pues lo vemos, a ver qué tiene, yo veo que no puede dormir, y siento, así, pesado su casa, decía, y entonces esto, mi mamá me dice, oye, este, hay un vecino que, pues que cura, dice, ¿por qué no te llevo? Porque, pues a la mujer estás espantado, y cosas así, y me lleva con este vecino, y me platica, me dice, yo te voy a contar todo, tú no me digas nada, te voy a decir todo, 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 llego y me siento, y me platica tal y cual fue, tu situación es por una mujer, dice, pero sabes qué dice, aquí no me sale, que ya tienes destino, tú ya deberías de estar muerto, no sé qué haces aquí, pero pues vamos a ver, qué podemos hacer, ¿no? Total que este, me curó, me hizo ahí unos trabajos, me dice este, oye, te voy a decir algo, pero no lo tomes a mal, me dice, tú tienes visitas, me dice, y le digo, sí, un chingo de amigos, que no, 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 dice, tú tienes visitas en las noches, dice, este, dime si no es cierto que, tú ves a veces que alguien está sentado ahí en tu sillón, o está sentado al lado de tu cama, o está parado al lado de la ventana, o de repente ya ves que está sentado como que, sí, por ahí, dice, y le digo, sí, la verdad, sí, le digo, pero no me atrevo a contárselo a mi mamá, porque va a decir, estás quedando loco, no, o sea, que, que, te entran esas, esas dudas, entonces me dice, no, dice, eso está bien, dice, es lo que nosotros dice, a ti se te pegó muerto, a ti, entonces, eh, a la santería lo conocemos como este, como, sí, que se te pegó muerto, como lo que ustedes conocen como un ángel de la guarda, me dijo, entonces, este, total que este, me dice, bueno, pues órale pues, este, nada más que ese muerto no es malo, dice, te está cuidando de lo malo que te vienen, te viene para ti, solo que, pues hay que darle de comer, y hay que atenderlo, y hay que hacerle obras para que esté, así, no bien, este, y yo, pues sí, ok, está bien, entonces, un día, así eran la, una, una cuarenta a la mañana, siempre me acuerdo que era una cuarenta a la mañana, este, pues no podía yo dormir, de la nada volteo, y lo veo ahí sentado, era una sombra nomás, pero era la sombra de alguien sentado, y me armo de valor, y le digo, oye, pues no sé quién eres, no sé qué quieres, pero yo te dejo estar en donde tú quieras, siempre y cuando, no me enseñes, ni me hables, le digo, o sea, yo le decía así, no me enseñes tu cara, ni me hables, ni hagas gestos, y no pasa nada, cuando terminé de decir eso, sentí paz, no sentí miedo, me sentí tranquilo, entonces yo ya lo veía así, 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 y ya cada vez, era menos, menos, cada vez, ya cada, cada vez, este, si era menos la visita, de, de, eso, ¿en qué año fue tu accidente? Eh, mi accidente, pues fue a finales del 2016, 16, ya esto ya fue en el, 17, ponle, ya, ajá, digamos que 17, ya pasaron los 5 años, ajá, exacto, ya pasaron más, entonces, este, para esto, pasa algo muy chistoso, que no sé, no entiendo, que un día estoy, este, acostado, esto apenas fue, este, estoy acostado, eh, y, y se me quiere ir, este, así, haz de cuenta, apenas me iba, iba a cerrar los ojos, para dormir, así como iba a cerrar los ojos, sentí como me empecé a salir, de mi cuerpo, o sea, sentí como, ¿hace cuánto pasó eso? Hace dos, un mes, hace un mes, esto apenas fue, este, me empiezo a salir así, de mi cuerpo, me veía yo aquí, y le gritaba a mi esposa, que, que qué me estaba pasando, y dice ella, que sí me escuchó, pero, le ganó el sueño, y ya, te miras a ti mismo, me miraba a mí mismo, que me iba saliendo, entonces, pero, yo ya había terminado de hablar, de que le decía, ¿qué me está pasando? y este, pero mi boca apenas iba, haciendo el movimiento, me pude ver, o sea, acostado, y yo según quería agarrar mi mano, para morderme, a ver qué me estaba pasando, pero yo estaba despierto, o sea, era algo bien raro, y me pude ver, y no sé de la nada, otra vez, otra vez, me regresé, me regresé, y ya me pude sentir, yo otra vez, eso fue lo más raro, lo último que me pasó, cuando justamente cumplo cinco años, este, dije, pues, ¿qué será esto? ¿no? ¿qué pasará? ¿será la muerte? ¿tú sabías que si pensaste que te ibas a morir a los cinco años? recuerdo que, este, pues, hice la oración en, a las tres y media de la mañana, no sé quién me haya escuchado, no sé. ¿Qué, qué, qué oración hiciste? Pues yo nada más pedí que, o sea, que yo lo que sí dije fue de que, sea quien sea que me escuche, que por favor no me deje morir aquí, en el piso, ni en el hospital, que me permita regresarme a mi casa, es todo lo que quiero, y ya después, me puedo morir tranquilo. Sí, pero después, la oración que te aventaste a los cinco años. ¿cuándo cumplí cinco años? No, ahí, este, cuando cumplí cinco años, yo dije, bueno, ya iba a cumplir los cinco años, ya se acerca la fecha, esto fue, sí, ya valió madres, dije, ya vienen por mí, entonces, este, y yo me sentía muy triste, porque, pues tengo dos niñas, ¿no? Dos, todavía tenía una niñita, en ese tiempo, yo veo que, ya tenía mucho tiempo, que no, no se aparecían estas, estas sombras en mi cuarto, yo estaba con mi esposa, y, un día de la nada, empieza a brincar algo, de la, en el cuarto, pero, ya no estaba quieto, sino, no, siempre aparecía sentado, la sombra, sino sentada, siempre era quieta, pero esta vez no, esta vez ya era, estaba de cabeza, estaba, se movía muy raro, o sea, hacía unos gestos muy raros, como que daban ya miedo, y yo dije, ya, es eso lo que viene por mí, yo, entonces ahí fue donde dije, a lo mejor la muerte fue la que me escuchó, o Dios fue el que me escuchó, no sé qué fue lo que me escuchó, dije, este, qué pasará, no sé, total que, le hablo a este amigo Santero, y me dice, este, no te preocupes, dice, vamos a, me dio unos, unas protecciones, unas cosas, dice, me volvió a consultar, y ya aparecía, mi camino, ya aparecía bien, y dice, ya te lo alejamos, dice, no pasa nada, hizo varias obras muy, muy pesadas, que yo nunca había visto en mi vida, no, entonces, este, todo esto viene a que, un día yo me pongo a buscar, que estaba yo seguro, de que, alguien me había grabado, o sea, alguien, porque yo me acuerdo de las personas, que estaban paradas ahí, no, este, alguien, la niñita esta, me estaba grabando, era el flash del teléfono, me pongo a buscar, accidente en el 2017, accidente en el 2016, accidente, así, así, pues cuál fue la sorpresa, que en internet, está que, un chavo se mató, o que se colgó del, se derrapó en la moto, que a una muchacha, le hicieron tal cosa, lo que más me sacó de onda, fue cuando encontré, la noticia de la niñita, que, que habían, pues, habían abusado de ella, la habían matado ahí, en esas colones de ahí, y la misma niñita, que estaba ahí en la foto, o que está ahí en la foto, era la misma que yo vi ahí, que estaba cargando, y me hacía así, era la misma, y, y el cabrón que la cargaba, no, no sé, yo siento que igual, o sea, me dicen mis amigos, creo que tuviste muertos, tú ya estabas viendo muertos, o sea, que crees que los que estaban ahí, estaban muertos ya, hasta el día de hoy, yo siento que sí, y la niñita, la niña, esa sí la violaron, y la mataron, tiene dos, tres años, bueno, o sea, cuando la violaron, eso fue creo que, estaba bebé, casi, en los años 2000, creo aparece en la noticia, los años 2000, que a los tres años, la hicieron eso, ajá, que la hicieron eso, o sea, que la foto, y tú, no mames, esa foto de la noticia, exacto, es la niña que yo miré, que me decía, sí, ya vámonos, ajá, exactamente, y la luz, no, es que ya me estaba grabando, y, y, y ya recordando bien, estas personas, no se movían, ni cerraban los ojos, nada más, me estaban viendo bien fijo, la única que se movía, era la niñita, y nada más, era su, su mano, no, que se movía, le hacía así, este, me sacó así, es un choque, que, que, que llega así, que dices, no manches, o sea, poco, si estuve entre la vida, entre la muerte, en el hospital, tuve un sueño, donde ya me iba, donde había un cerro gris, atrás de mí, este, y, y delante de mí, ya no había nada, era puro, pura oscuridad, ahí iba yo cayendo, me pude levantar de ahí, esos son sueños que tengo, dije, o sea, si me iba a morir, o sea, total que, ya, veo estas noticias, me sacó de onda, dije, híjoles, sabes que, ya, ya no voy a buscar más, no, no hay videos, no hay nada, en la noche sueño con esta niñita, que me decía, que yo estaba parado, justamente en ese lugar, con una mochila, según, esperando el transporte de regreso, yo, pero yo veía gente, no, así caminando, como sin rumbo, así, como sin rumbo, así lo veía yo, llega la niñita, me agarra, y me dice, te fuiste, dice, tú eras mi nuevo compañero de juego, tenías que jugar conmigo, dice, pero te fuiste, pero, no pasa nada, dice, después volvemos a jugar, me decía, yo le decía, ¿dónde está tu mamá? le digo, ¿dónde está tu mamá? ¿dónde está? ¿por qué andas sola? o sea, tan noche, le digo, no, no, dice, aquí todos somos amigos, todos somos amigos, me decía, y despierto, y era la 1.40 de la mañana, y yo dije, a la madre, que estoy, o sea, qué chingados me está pasando, o sea, ¿dónde estoy? ¿estoy vivo? ¿estoy muerto? o la mitad de mí está allá, la mitad de mí está acá, o no sé, o sea, son preguntas, dudas, ¿no? que me, o sea, si te dijo eso, que era mi nuevo compañero, no, y la voz, ¿la recuerdas? la voz la recuerdo tal, o sea, hasta ahorita que te estoy platicando esto, la escucho y tengo la imagen en mi mente, sería como, era mi nuevo compañero, exactamente, la madre, no, y luego entonces, me tocaba esa semana, mi cita, ¿no? en el doctor, y ahí estaba lo más, lo más claro que, o bueno, para mí que, que me toca mi cita, ¿no? digo, bueno, pues como quiera, fue un sueño, dije, lo tratas como que, de darle a la lógica, no, no sé, o de, de esquivarlo, llego al doctor, el cirujano plástico, me dice, este, ya empezamos a tener más confianza, durante ese tiempo, ¿no? de que ya platicábamos más, este, cada ocho días iba a mis citas, y me dice, este, oyes, este, te voy a platicar algo, dice, pero no te vas a sacar de onda, y le digo, este, no, no, luego dígame, ¿qué pasó? yo pensé que me iba a decir, oyes, este, te cayó una infección, o algo así, le digo, este, no, dice, este, ¿qué crees que, cuando tú llegaste aquí, tú ya, ya venías muy mal, dice, entonces yo entré a verte, para valorarte, qué cirugías te íbamos a hacer, pero ocupábamos, que, que te recuperaras bien, para poder explicarte, qué cosas, te íbamos a hacer, tú no reaccionabas, estabas entubado, entonces, cuando entraron los doctores, y te dijeron que tenías, 20 minutos de vida, en 20 minutos, te iban a desconectar, y en 20 minutos, se iban a pasar, a despedir de ti, yo ya tenía tu, tu pulsera, con tu nombre, de los que, falleció tal día, así, así, fecha, ya nada más, estamos esperando la hora, ¿no? ¿y qué crees, otra que estoy haciendo limpieza? aquí tengo tu pulsera, me dice, y la vi, decía tal, yo venía y decía, falleció por tal, así, así, nada más, faltó, estamos esperando el minuto, para desconectarte, y ponerte, dijo, no madre, le digo, no, le digo, tira esa madre, le digo, este, ya te íbamos a bajar al sótano, dice, o sea, ya estabas listo para, pues ya, y aquí está tu, tu, tu pulsera, sí, es como una pulserita, que tenía el nombre de, y no, dice, no, lo bueno que está haciendo, dice, y la tiró, y dije, a la madre, no, hombre, y toda esa semana, de sueños con muertos, de, de visitas, y eso, pues es un, todo un choque, que, que viene en tu mente, oye, y que supiste de la chava, eh, pues, mira, me empezó a molestar, este, mandaba mensajes, yo bloqueaba un chip, este, bloqueaba un número, perdón, de ella, compraba otro chip, para nomás estar chingando, para nomás estar chingando, pero, ¿qué te decía? no, decía, pues sabes, es lo mismo, de que, si no eres para mí, no va a ser para nadie, y tú vas a estar chingando, sí, ajá, no estoy chingando la madre, ya llegó un momento, de que, yo veía el esfuerzo de mis papás, de mis amigos, de, pues échale ganas, güey, o sea, no pasa nada, no, o sea, sí, sí, fue un putazo, no, pero, pero, pues, pues échale, güey, no, no queda de otra, pues ya estás aquí, no, este, y yo veía el esfuerzo de mi papá, de mi mamá, que, que trabajaba desde las seis de la mañana, hasta las doce, una, dos de la mañana, se dormía dos, tres horas, y vámonos para el hospital, no, para sacar dinero, para las, para las operaciones, consultas, todo eso, y yo le decía, si me mato, sería darle la espalda a mis papás, no, el esfuerzo, no, eso no tiene caso, por eso te tumbaste el rollo de hacerle eso a la vieja, ay, ya de ahí se me fue, ya no quise hacer nada, no, ya, ya no quería nada, ya, ya, mi esposa, éramos novios en ese tiempo, este, me echaba mucho la mano, su familia, no, me decía, échale ganas, o sea, tu actual pareja, sí, mi pareja, mi esposa, este, no le llegó, no, 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 nada más, fuimos novios y llegó a una plática de que nos vamos a casar, y no llegó a nada, nada, no, no, pues yo digo que sí, porque hasta el día de hoy no puede ser feliz, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿cuánto fue el último día que tuviste contacto con ella? En ese mismo año, a finales del dos mil, este, 17, 18, ponle, ajá, ándale, y ya de ahí, pues se enteró que yo tenía a mi esposa, no, que, que ya me había, eh, que pensó que yo creo que del piso no iba a levantarme, a levantar, y, y, y me veía bien, me veía tranquilo, no, me veía contento con, con mi novia en ese momento, pues yo me decía, este, tengo que echarle ganas, que no, no queda de otra, tengo que echarle ganas, empezaba a molestar, ya no, no me molestaba a mí, molestaba a mi esposa, le mandaba capturas, le mandaba, tú no vas a ser feliz con él, él me amaba a mí, él me quería a mí, y mi esposa, pues como es muy sentimental, dice, pues se ponía a llorar, ¿no? Y este, le digo, pues no, eso no es cierto, yo, pues yo le platiqué todo lo que me había pasado, este, no, yo sé que nada más lo hace. No, estaba mal, estaba mal, vieja. Claro. Y ahorita, ¿cómo sabes que la chava anda mal? A los chismes, ¿no? De como somos del pueblo. Que ahorita que, ah, sí, 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 pues pueblo pequeño, pueblo chico, y sueno grande, pueblo grande, entonces, este, pues nada, de que pues vive mal, de que pues se casó ya con, decían los, los rumores, los chismes, mis primos de allá, que cuando la veían, le decían, ahí va la asesina, o sea, ahí va una asesina. O sea, se supo el chisme. Ah, claro. De que ya fue. Sí. Bueno, aparte tuvo el descaro de decirte todavía, yo lo hice. Ah, sí, sí, sí. Y todavía, aparte, no a la primera vez, yo te, te voy a trabajar si no andas conmigo, cabrón. Ah, sí, 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 así pues, y te, y o sea, están las capturas, está todo, pues, entonces, este, y le digo, este, bueno, pues ya, llegó un momento en que, te digo, yo ya dejé, como dirían por ahí, cada quien con su putazo, ¿no? Este, me tocó sacar la peor parte, pero, pues estoy tranquilo, no estoy feliz, estoy bien, sabes que ya no me molestes, tú con tu vida, y yo con la mía, ya se acabó, ¿no? Cada quien ya, si nos encontramos por ahí, pues, sabrá Dios que pase, pero, pues ya felices, ¿no? Así cada quien. Y después del 2018, pues lo que es 2019, 20, 21. Mi recuperación fue muy lenta, entonces, este, yo me pude parar en molete. Pero estuvo bien, ya no mirabas cosas, cositas raras. Ah, no, ya no, ya después de todo el 2017, a entrar al 2018, ya empezando el 2018, ya no, ya no miré cosas raras, ya la última vez que lo miré, fue cuando cumplí 5 años, que digo, que esas sombras ya bailaban, ya las veía yo de cabeza, las veía yo, o sea, que hacían gestos muy feos, muy raros, muy, sí, muy feos, pues, no hacían ningún ruido, pero pareciera como si te fueran a agarrar así, y entonces, este, y yo me espantaba, y mi esposa, pues estaba embarazada, entonces yo decía, no hombre, esto sí está, está canijo, no, entonces, este, me empezaba a dar mucho miedo, me empezaba a dar, y ya hasta que este amigo, Santero, pues ya, nos hizo ahí, una limpia en la casa, y todo esto, y estuvo más tranquilo. Y la pierna te la cortaron desde donde, desde la rodilla para abajo, desde, o arriba de la rodilla, arriba de la rodilla, de hecho, es la pierna derecha, la pierna derecha, de hecho, ahí les vamos a ir a unas fotos, mi gente, para que puedan ver. Sí, claro, ahí, este, tengo fotos de, de todo esto, y pues bueno, igual agradecerle a, a Aron Acosta, que, que gracias a él fue que, a Aron, a Aron, sí, que ganamos un concurso con él, y este, y fue el que nos donó la prótesis. No, está chida, de qué es la prótesis. Esta prótesis es de movilidad 2, este, yo ocupo una movilidad 4, pero, pues, no hay posibilidades, son algo caras estas, entonces, este, esta es una prótesis de movilidad 2, la con la que, pues, otra ando, moviéndome, para todos lados. No, y de hecho, sí, porque, ¿qué crees que este, pues, yo no me aceptaba, o me veía, digo, me siempre metaba con una cobija, ¿no? Con una cobija, le digo, pues, no, es que me veo, raro, me ve feo, este, y cuando conocí a Aarón, y me dio la prótesis, y yo dije, no, yo quiero lucir, yo quiero lucir lo que traigo, cabrón, o sea, yo quiero que me vean con, o sea, no hombre, este señor es una chulada, y hace todo, ¿no? Tú, tú lo tuviste aquí en un episodio. claro, claro que sí. No, hombre, es un paso, y tiene la autoestima grandísima. Me parece con los ganchos. Entonces, digo, no, pues, yo quiero que me vean, yo quiero, me decía, si no es un oso de peluche, dice, entonces le dijo, sí, cierto, entonces, pues, me veo con estilo. Veo que sí. Oye, hermano, ¿y cómo estás ahorita? ¿Cómo te sientes? Otra, pues, muy, muy feliz, muy, muy feliz, la verdad, este, Dios me ha bendecido muchísimo, mucho, porque, este, gracias. Y ahora, este, si te limpias, ya, sí, la tomas un poquito más en serio. Ah, sí, 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 claro, sí, ya un poquito más de que te dicen, oye, este, a nosotros nos pasa, a mí y a mi esposa, que, este, tenemos un pequeño negocio de tienda, de la tiendita, nos van y nos tiran chingaderas, o sea, animales muertos y sal, y una vez había una culebra sin cabeza, y otras. para salarte el negocio, para que cierres. Exacto, entonces, este, Pero el hecho de que tú sepas lo que es, eh, favorece, ayuda. Cuando te estás en una brujería, y tú ya sabes, esto es brujería, no te pega tan duro como cuando lo ignoras. Oh, sí. Cuando lo ignoras es cuando te pega, machico, en este caso tú. Sí. Es que tú, te vas a matar, ándale, pues sí. Sí. Y no estar pensando en que el mal existe, pues sí, es más fácil que entre. Sí, entonces, otra, pues sí, ya le ponemos más atención de que, no vaya a ser el diablo, digo, entonces, no va a ser el que, pues mejor. No, no sé si todo muy fuerte. Sí. Más que nada, me impresiona la historia, todo lo que esta chava hizo, su enfermedad que tiene. Pues claro. Y cómo te perjudicó de perder una extremidad. Sí, pues ahora sí que no contás, o sea, con que hubiera dicho, sabes que ya no te quiero. No, hombre, yo. Pues tú no querías. Yo no quería, de verdad, exacto, entonces, este. Pero tú sigues con tu, ahorita que, que estás con tu tienda, sigues en la música, eres que tecladista. Soy tecladista, este, sí, sigo la música, de hecho, este, tenemos un programa también, Gusgri, este. ¿De qué? ¿Podcast? De un tipo podcast, este, que este, de hecho nos pueden buscar ahí, si nos pueden seguir, este, como G o doble G. Ok. Este, donde hacemos pláticas con, con los músicos de allá de nuestro municipio, ¿no? Y este, y videoblogs saliendo con la prótesis, de que pues la vida sigue para las personas que estamos así, que, que. Me imagino que te contacta gente, oye, pues acabo de perder, Sí. Un brazo, y pues me imagino que esa gente se refugia en los que ya tienen. Claro. La prótesis, no, por así decirlo. Sí, y pues ya de cierta manera te ven y te, te. Les motivas. Les motivas, ajá, de que. Como Aarón, me imagino, Aarón la ha motivado muchísima gente. sí, muchísima, de hecho, sí, yo lo admiro igual muchísimo. Sí, porque es esto, no, pues yo estoy aguitado porque me cortaban un dedo, no, una mano, y ese tabato no tiene ni las dos, ni las dos manos, ni los dos pies. Sí, ajá, y sin embargo, es como si lo tuviera, no, hace todo, hace de todo, y, y entonces es lo que hacemos ahorita de que tratamos de andar, de crecer ese proyecto para darle más, este, difusión a los músicos, este, y más que nada también como proyecto personal de, de que este, la gente que me apoyó a mí a ganar el concurso me dice, pues, y luego qué pasó, o sea, si te la dieron, fue mentira, fue, sí, aquí estaba, exacta, entonces, ¿cuánto vale una prótesis de esas? Esta, por lo que me, en los prótesistas, que es donde se atiende este, Aarón, este, que es este, ortopedia, verás, este, este, David me había dicho que, este, tiene un valor de 85 mil pesos, esta, la que, la que yo tengo, entonces ya de ahí. No, yo digo para que la gente no diga que fue estafa. Ah, no, no, de hecho sí. Fue una prótesis buena, sí, claro. Fue una prótesis de 10 mil pesos. No, todavía el servicio que te dan a un año, porque yo todavía tengo la prótesis de prueba, entonces, este, todavía todo eso te van atendiendo y te van ayudando a, durante todo el procedimiento se encargan ellos. Entonces, este, pues eso es el proyecto que tenemos, Gus Gris, de, de, pues está muy interesante, deberíamos echarnos una, una vuelta por tu canal, vamos a dejar tus redes sociales. Que sí, Gus Gris. Y yo pues te, la verdad te felicito, carnal, que hayas superado eso y, pues qué mala onda, ¿no? Sí, claro. Te deseo lo mejor en tu, en tu proyecto que tienes de podcast, que va a estar, a lo más chido, imagino que va a estar interesante. Pues está cotorró, porque, pues las anécdotas, los músicos, pues, híjoles. La musiquía, ¿no? Hombre, puras locuras. Bueno, pues hermano, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu historia. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, de veras, por permitirme estar en tu espacio y, pues, quién iba a pensar que después de, de estar entre la vida y la muerte, ahora, en un máximo ídolo, la verdad que estoy muy agradecido. Muy amable. Bueno, mi gente, pues ya lo tienen ahí, les dejamos sus redes, si quieren echarse una visita por su canal, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.